Mírala como se suelta El pasito se calenta Mírala como se suelta El pasito ya se da en la vuelta Mírala como se suela hasta pa' la tienda Suavecito tiene que la linda Me pregunto si lo quiero ver Aún a mi te quiero vender Y esta noche lo vamos a ver Y en mi cama lo vamos a hacer Ella tiene la gana que le gusta, que le gusta beber Me hace para envolverte Tan buena que parece una mujer no te ves Y yo quiero detenerte Oh, 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 oh Y yo quiero compraserte Oh, 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 oh Y yo quiero detenerte Y conmigo puede estar El pasito y mi vida Oh, 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 oh Mírala como se suelta Oh, 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 oh Y el pasito se calenta El pasito ya se da en la vuelta Mírala como se suela hasta pa' la tienda Suavecito tiene que la linda Y me pregunto si lo quiero ver Aún a mi te quiero vender Y esta noche lo vamos a ver Y en mi cama lo vamos a hacer Ella te lleva en ese viaje Modelaje con su ropa y su tatuaje Que montaje, su película real Ella es cluba natural Con su cluba mortal Ella me pone a alucinar Si la veo vacilar Si la veo sacudir Si la veo bailar A lo loco Llama la atención poquito a poco Y si tú la vieras Como le encanta la foto Esta noche voy a hacerte mía Nunca estés a la mía Voy a hacerte maravilla Pa' cumplir tu fantasía No te niegues más Yo sé que te gusta Vamos a vacilar Vamos a darle Dale, dale, esta noche todo vale Y eso te lo sabe La noche tu me encanta Pida lo que quiera Que en mi cuarto sale No hay que preocuparse Si tu gato sabe Estamos ready Si lo que se ve Eso te va a ver La quiero complacer Y no fuma toda Yo sé que la devora Aquí tú eres mi loba Y yo el que va de Gora De Gora Por eso me da la boca se suelta Pasando ya se da la vuelta De Gora De Gora De Gora hasta para la tienda Suavisito Tiene que la tienda De Gora De Gora Si lo quiero ver Para los papis Te quiero tener Y esta noche la vamos a ver Y en mi cama lo conoces Por un nivel muy encima de muchos Yeah Se hizo en la pista Yeah Con el acertijo Dinamita H3 Y en donde más En la capa record Por eso mírala Por eso mírala Por eso se suelta Despacito Ayer se da la vuelta La casa records Y en donde más De Gora Gracias por ver el video.